No, 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 no. ¿Aló? Mira, nena, es que me tenéis hasta la raja. Salero, di que me traigan un por la mente que me tienen a flatar. Mira a esa cansada humanidad Quiere cambiar de vida en el sofá Y olvida penas que se alejan imaginando Seres de fortuna y gran corazón Héroes adorados tan ciegamente Condenidos a vivir Amor y lujo, cuerpos de gloria Grandes historias, queremos más, queremos más Esas estrellas lucen tan bellas Abra la música, soltámonos, soltámonos No, no, no soy perfecta, jealousy No hay duda Pero soy la perfecta para ti La tuya Somos esos ídolos que inventamos Héroes adorados tan ciegamente Héroes adorados tan ciegamente Amor y lujo, cuerpos de gloria Grandes historias, grandes historias Queremos más, queremos más Esas estrellas lucen tan bellas Amor y lujo, cuerpos de gloria Grandes historias Grandes historias, queremos más, queremos más Grandes historias, queremos más, queremos más Esas estrellas lucen tan bellas Grandes historias, queremos más, queremos más Grandes historias, queremos más ¡Gracias!